Bueno, pues vamos a presentar el 29 concurso de escanciadores aquí en Vigaviciosa. Como veis, es anterior inclusive al campeonato oficial, puesto que se celebraban pruebas en los grandes sitios de las idras de Asturias. Nava, Vigaviciosa y Jicón, con la anterioridad de que fuera oficial el campeonato. Ser campeón de Asturias en Nava significaba ser campeón de Europa, de España prácticamente. Ganar en Vigaviciosa significaba ser campeón de Asturias, por lo tanto, viene de una tradición y de un reino importante. Este año, pues estamos en la 23 edición, como digo, el líder en este momento de la clasificación es Salvador Rondó, que ha sido campeón de Asturias en el año 2014. Y seguido también, pues, por Wilson Franco, Loreto García y Jonathan Trabanco, del Silvian Madriñero y Manolo Jalín de Pobresiero. Es la decimoprimer prueba del campeonato de 2016. Y después de esta nos quedan todavía cinco para finalizar lo que es, propiamente, el campeonato. Inicialmente serán unos 25, entre 25 y 30 concursantes los que vengan a Vigaviciosa. Y este año comenzamos a las seis de la tarde, un poco más tarde que en mi edición de los anteriores, porque hay otros actos que van a intervenir primero que nosotros. El consejero gobernador de la SIDA, estamos encantados de colaborar en la administración y en el patrocinio del Campeonato Oficial de Descanseadores. Queremos poner en valor la figura del descanseador tan importante para nuestro sector y recalcar la importancia del mismo porque es algo único en España y en el mundo. Tenemos que aprovechar este story de Vigna, esta historia que tenemos única y que urbina en Asturias para poder exportar nuestro producto de calidad. Bueno, en primer lugar, agradecimiento a todos los llagares que hacen posible esta 19 fiesta de la SIDA de Vigaviciosa, al consejo gobernador de la Nación de Origen SIDA de Asturias, a Caja Rural y a COSEBI, que también sabéis que se incorpora, digamos que indirectamente, porque inventamos que con la residencia del Festival Internacional de Gaita, con este día grande del Festival Internacional de Gaita, se celebra durante la mañana la fiesta de la SIDA y, por tanto, se han producido las tablas raíferas, las tablas raíferas, como oferta gastronómica de este festival. Ya digo que coincide con el Festival Internacional de la Gaita, intentamos que este fin de semana Villaviciosa sea el centro de Asturias, de la canción tanto del turista cultural como la música tradicional, pero también en torno a la SIDA, nuestra serie de entidad más característica, tanto en la fiesta de la SIDA como el Confuso de Escanciadores, que es uno de los más antiguos de Asturias, como sabéis. Gracias a todos los que hacen posible ese Confuso de Escanciadores y, como Festival de la SIDA, ya está consolidado en el panorama vestido de Asturias. Este año, como novedad, se ha hecho un acuerdo con la compañía Alsa para hacer el búho del Festival Internacional de la Gaita, facilitando los autoluses desde Oviedo y desde Tijón, en el horario que se difundirá y que yo creo que permitirá venir a Villaviciosa a disfrutar del programa de fiestas y poder disfrutar de los conciertos durante la noche y volver de una manera segura tanto a Oviedo como a Jombo. El resto del programa está en difusión ya, ya lo conocéis. Destacar que este año el Vaso de la Sidra, que es un elemento que ha sido la fiesta, se va a dedicar en la imagen gráfica al 30 aniversario de la Banda de Gaites de Villaviciosa, que coincide, como sabéis, con el FIP y que aparecerá el logotipo que veis en la cartelería, y anunciar también que la apertura de la fiesta de la Sidra a las 12 de la mañana en la Plaza de Lentanito dará a Rodrigo Cuevas, que como sabéis es la imagen promocional de este momento de José Rodolfo de la Nación de Vista de Asturias, un gran artista asturiano que además actuará en Villaviciosa, en la Plaza de Lentanito también, el lunes del portal. Por lo tanto, esa identificación también con un artista asturiano que está promocionando y que se ha identificado con la imagen sidrela, digamos, creo que es apropiada para un festival como este, y luego en la tarde resultaremos, como no, como ya nos han expresado, de una gran, una nueva edición de Villaviciosa de concursos descansadores, y yo creo que todo ello conforme a un fin de semana una oferta festiva y cultural única en Asturias y que esperemos que pueda llenar Villaviciosa de nuevo a las puertas ya. ¡Gracias!